A las dos y media de la tarde del jueves era larga la fila de carros para ingresar al aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil. Hay dos carpas con cuatro guardias privados quienes de forma aleatoria revisan con un detector de metales la parte inferior de los carros. Pese a estos controles la noche del miércoles por este mismo lugar ingresó una camioneta blanca con seis hombres con fusiles disfrazados de policías. Ellos están capacitados, obviamente ven más de seis personas como que levantan una sospecha y obviamente a lo momento de una sospecha inmediatamente nos comunican y nosotros apoyamos el procedimiento. No, no se comunicó. Los delincuentes fueron al área de salida nacional ubicada en la parte de arriba donde también hay un guardia con un detector de metales. Sin embargo desde ahí se llevaron a dos sujetos secuestrados. Ecoavisa buscó una versión del aeropuerto sobre la seguridad en la terminal pero indicaron que el tema le corresponde a la policía. Los uniformados recalcan que ellos están en la parte de abajo en la puerta de llegada internacional por donde arriban los turistas inmigrantes. Y esto ocurrió en la parte de arriba, entonces si hay un, se podría decir, una distancia un poquito grande donde ocurrieron estos hechos. Menos de dos minutos habría durado el secuestro. Mientras huían los delincuentes dispararon. Inclusive evadieron lo que es la pluma de seguridad que se encuentra en la parte externa del aeropuerto. Y además también se encontraron miguelitos que son clavos punzantes que estos delincuentes abandonaron el lugar con la finalidad de evadir la persecución policial. Sobre el ataque, la Dirección de Aviación Civil publicó en la red social X que el subdirector zonal presidió la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad del Aeropuerto con la participación de la policía. Pero el uniformado asegura que ellos no estuvieron.